Y te amamos Tejion en Twitter es tendencia mientras los fanáticos inundan las redes por su descontento por el trato injusto. Las agencias de K-pop son acusadas por los fans por supuesto favoritismo, negligencia y acoso de sus artistas. A menudo las celebridades occidentales y coreanas se han presentado para quejarse de sus contratos y agencias problemáticas. Asimismo los fans señalan sus propias percepciones sobre el supuesto trato injusto por parte de las agencias hacia V de BTS. Después de que los integrantes se diversificaron para seguir sus carreras en solitario junto con actividades grupales, los fans notaron que la compañía no menciona las actividades en solitario de V y la promoción de cualquier evento al que asistiera. Los fans preocupados mostraron varias palabras clave y hashtag contra Hype para sacar esto a la luz. Los fanáticos destacaron las diversas ocasiones en las que V parecía estar interactuando con la cámara, pero el equipo de filmación detrás de la escena lo descartó, dejando a un lado un aspecto desanimado en varias ocasiones. Para una empresa como Hype que se espera que tenga un personal dedicado a un miembro como V se ha perdido descaradamente los nombres de V del contrato como merchandising o búsquedas en Google como otros artistas de la empresa. Siguiendo el ejemplo de la compañía, algunos ejércitos nuevos e impresionables están ignorando sus actividades en solitario sin participar en ninguna exageración o promoción. El miembro una vez oculto ha logrado sobresalir y allanar su propio camino. Uno pensaría que la compañía lo trataría mejor como un entre comillas poseedor de récords mundiales, pero los fanáticos han señalado que nada ha cambiado. La agencia promociona varias actividades como asistencias a estrenos de películas, sesiones de revistas y colaboraciones externas de todos los demás artistas bajo su mando. La misma cortesía no se extiende para V, a pesar de que es uno de los solos más activos y quizá el más buscado. Después, ya sea la moda en París, la asistencia al estreno de películas o in the sub, casi no se vio ningún reconocimiento por parte de la agencia. A pesar de crear tanto revuelo, según los fans, la agencia no compartió ningún artículo. V ha estado bajo constantes ataques de antís y blanco de rumores maliciosos, como se reconoce en Vogue Korea, pero la agencia no ha emitido ningún aviso que aborde la angustia, ni se ha hecho ninguna promesa para proteger la privacidad de los artistas y reputación. Esta no es la primera vez que los fans señalan el maltrato y negligencia hacia V, ya sea por la falta de promoción, la invasión de la privacidad o la mala gestión general del contenido por parte de la agencia. Los fanáticos dedican y lo respaldan firmemente con el público en general, que aún lo ve como una de las caras principales del K-pop, como demuestra la demanda de su revista Vogue Korea. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Te atreverías a usar el hashtag? ¿Te amamos Taehyun? ¿O we love you Taehyun? ¡Augenucks! ¡ araguen? ¡GI, returns reliability! ¡Hasta la próxima vez ahora!